¡Muy bienvenidos! Aquí estamos en una nueva emisión de Días Perfectos por la pantalla del Canal Provincial. Mi nombre es José Cuello y para que sean días perfectos ustedes saben que tiene que haber música si no, no son días perfectos pero además de música saben que tienen que haber artistas, cantantes y hoy vamos a tener un lujo precisamente porque vamos a tener a una jovencita yo después le voy a preguntar la edad si esa me lo quiero contestar pero es muy joven le voy a dar la bienvenida a Leila Deniz bienvenida, ¿cómo estás? mira, te saludo como nos saludamos ahora ¿todo bien? ¿cómo estás? gracias por venir, gracias por estar con nosotros es un placer bueno, es muy jovencita así como la ven bueno, se las trae primero, ¿cuántos añitos tenés? ¿se puede decir sí o no? sí, bien bueno, vamos a preguntar entonces ¿cuántos añitos? tengo 16, este año cumple 17 miren, realmente bueno, justamente esto es muy importante porque acá vamos conociendo a muchas personas que tienen mucho para contar y usted sabe que este es el lugar donde los artistas especialmente son aquellos que, bueno, la han pasado muy mal en la pandemia que ustedes tienen la posibilidad de ahora estar justamente con cada uno de ellos a través de las distintas muestras de arte ¿no? como por ejemplo aquí, tenerlos en la pantalla claro que sí y si no, acompañarlos a través de sus redes porque ellos necesitan del apoyo y evidentemente hoy tenemos un lujo acá porque ella es de la región ¿de dónde sos? a ver soy de Malvinas soy de Polvorines muy bien de los Polvorines le mandamos un saludo enorme a todos los Polvorines y además ¿sabemos qué? ¿vas a qué año? a quinto a quinto año bueno, vamos a pedirle disculpas al profesor de educación física esto se lo cuento yo no lo cuenta ella porque todo el curso ¿dónde está ahora? frente a la pantalla del Canal Provincial sí, le quería agradecer a todos mis compañeros que faltaron en educación física para verme y bueno ya van a recuperar no se preocupen no se van a llevar la materia pero necesitaba esa hinchada claro que sí bueno, son un montón le mandamos un saludo grande a ellos sí, sí, sí le mando un saludo a Lautaro a Lucas a Arianna a Paloma a Génesis a otra Paloma y bueno los quiero ir chicos gracias por aguantarme bueno, y a los profes profes no se enojen por favor pero bien vale la pena porque hay que darle apoyo a los artistas locales como le decía recién bueno evidentemente digo esto de la música del canto ¿viene de fábrica? ¿viene de familia? ¿cómo es esto? a ver sí, viene de familia mi papá en su momento tuvo una banda y bueno nada fue se desarmó la banda y él nunca pensó que yo iba a cantar hasta yo nunca pensé que iba a cantar tipo era como que era un sueño de chiquita que todos como que tienen alguna vez bien también vamos a a ver vamos a decir ¿cómo se llama tu papá? porque está detrás de cama si no después no te vas a entrar a tu casa ¿cómo se llama? Cristian Cristian Paez un genio Cristian y también vino alguien más de tu familia sí, mi hermano mi hermano mayor bueno evidentemente la música está en el aire ¿de qué era el grupo de tu papá? ¿se puede saber? de merengue mirá bien bueno bien papá bueno evidentemente ya de chiquita vos te gustaba lo tenías en la familia ¿y cuándo crees que fue la primera vez que empezaste a cantar? ¿eras de hacer lío en la fiesta de agarrar el micrófono y decir ahora canto yo canto yo o se fue dando naturalmente? se fue dando muy naturalmente tipo no era como que algo que estaba muy planteado como que mi papá me forzaba en algún sentido no nada canta nena canta no no ni siquiera eso era como hacer un karaoke o algo y después a mí me empezó a gustar bien veía que me transmitía cosas lindas y bueno ¿y te inspiraste en algún artista? ¿en algún grupo? digo ¿algún género musical? como para empezar no es un poco de todo igual es como una mezcla yo he decidido que soy como un loro porque saco un poco de todo y vuelvo a repetir lo mismo que escucho mientras no te den pan con vino no hay problema como los loros pero bueno no Luis Miguel Cristian Castro bien Amanda Miguel lo melódico ¿no? arrancaste por lo melódico bueno ¿y cuándo fue la primera vez que subiste a un escenario ya con todo esto ¿no? un poco más asumido ¿te acordás? y tenía como unos 13 años y la primera vez que me subí a un escenario fue en el colegio que me hicieron cantar para los egresados y esa fue la primera vez que subí a un escenario siempre pasa esto ¿no? que cuando alguien sabe un instrumento o canta es el objetivo de la maestra o la directora canta nena canta y te subes ¿no? sí aunque no quieras aunque no quieras pero diré y lo que pasa es que lo hacías bien obvio ¿no? sí yo pienso que fui mejorando tipo yo veo mi yo del pasado fue un mucho se evoluciona continuamente uno aprende ¿no? ensayo, error ensayo, error qué lindo bueno hablando de ese ensayo, error ensayo, error ¿qué le parece a usted señorita y a ustedes si la escuchamos con un primer tema ¿puede ser? sí voy a cantar cenizas de Tamara Castro ahí está adelante entonces con ustedes una gran artista la 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 Te vi llegar ausente y gris sentimental Y en tu perfil la soledad Venías de un amor, huías de un error Traías la ilusión herida Yo abrí de par en par mi vida Hasta que un buen día te animaste a entrar Te oí decir que esto de amar es algo así Cómo jugar, cómo elegir Tus ganas de querer traías El amor dolía bajo de tu piel La magia de sentirme viva Me aferró a tu vida Me sentí mujer y después te amé Te di mi amor, mis lágrimas, mi fe Cenizas y un amor traías Cerré tus heridas Tu dolor curé Cenizas y un amor Cenizas y ardener en mi vida Lejos de tu piel Creciste en mí Como la luz primaveral Al resplandor De un ideal Necesidad de dar Tenías Y te abrí mi vida Te propuse ser Soñabas con un nuevo día Y eran tus pupilas El amanecer Te vi soñar Te vi reír Te vi llorar Y compartir Tu intimidad Tu frágil desnudez Sabía A fruta prohibida A primera vez Tus lágrimas En carne Lo viva Del amor Caían Conmoviéndome Y después Te amé Te di mi amor Mis lágrimas Mi sol Cenizas y un amor Traías Cerré tus heridas Tu dolor curé Cenizas y un amor Cenizas Que ardeneré En mi vida Lejos de Tu piel Muchas gracias Tengo acá al lado Y siento la vibración Pero además Cómo se compenestra Se transformó La chiquita que entró recién acá Se transformó En una leona En el escenario Realmente Te compenetrás mucho Con el tema Se nota en tu mirada En tus gestos Deja de existir Tu entorno Y sos vos y la música Sí, es exactamente eso ¿En serio? Para mí sí Por ahí cuando canto En algún lugar O algo Yo le digo a mi papá Le explico a mi familia Que yo Para mí no estoy ahí Yo estoy en Qué lindo eso Habla de llevar esto Muy adentro Digo Y vos empezaste un camino Con la música Y que te fue llevando Y abriendo puertas Y te empezaba a conocer la gente No solamente de los polvorines De tu escuela Sino que Te fuiste expandiendo Fuiste por muchos lados Sí Estuve Ahora por ahora Estoy compitiendo En Calle Corriente Bien En el Teatro Vitral Con una productora Que bueno Es una competencia Que nada De nuevos talentos Algo así Sí, sí Exactamente Qué lindo Y nada Y también estoy en una En Ituzango También En Señor Nelvo Y nada Un saludo Le mando también De paso Claro que sí Pero digo Además Te ha tocado ir a otros lugares ¿No? A algún festival ¿Estuviste? Estuve en el Presa de Acucho ¿En serio? Sí Uy, qué bueno Sí, fue ¿Cuándo fue eso? Ay, no Bueno Hace algún tiempo No importa Hace algún tiempo Pero lo importante es eso ¿No? La experiencia que se gana ahí ¿No? Sí ¿Sentías nervios? Decís, bueno, ahora estoy acá Un poco, sí Porque hubo un cambio de canción A último momento Sí Pero igual estaba tan segura Porque me gustaba tanto la canción Claro Que Bueno, pero el artista es eso ¿No? Yo siempre hablo con los artistas Cuando vienen, sobre todo los músicos Y les pregunto Que nos comenten A ver si hay alguna De esas cosas que les pasan Solo a los artistas Que van a tocar Se les rompe una cuerda No hay luz Se equivocan Se cae el escenario No sé Digo A vos te ha pasado Que te han cambiado A último momento Pero digo ¿Algo más te pasó? ¿Alguna cosa que recuerdes? Simpática Estaba en Presa de Acucho Y Sí Cayó Se reventó algo No sé qué pasó Pero ¿Un músico? No Ah, qué susto Una persona no No sé qué era Pero reventó Justo cuando estaba cantando yo No pasó nada Pero justo cuando estaba cantando yo ¿Y saltaste así? Sí ¿O con elegancia? Estaba preparado No ¿No? Qué bárbaro Todos nos asustamos todos Claro Pero quedan para el recuerdo Cuando hagan tu libro Tu biografía no autorizada Vas a decir El día que explotó algo Que nunca supe que fue Algo así, ¿no? Sí Qué lindo Qué lindo Qué lindo Digo Hay mucha gente joven como vos Que apuesta a los sueños ¿Vos te imaginabas algún día Estar cumpliendo? Porque me imagino Que se trata de eso De cumplir el sueño De hacer lo que te gusta Cantar Es que no Es algo que yo tenía muy Idealizado Ahora sí, ¿no? De estar acá En un programa O estar en el escenario Muchas cosas así Yo no lo tenía tan planeado Era como que algo Que yo imaginaba de chiquita Y es como Algo que imaginé de chiquita Y nada Y ahora que se me están Dando tantas cosas Es bastante emocionante Y bueno Re lindo ¿Sos consciente ¿Sos consciente que tenés Un don especial? Digo Que has venido a este mundo Con un don especial ¿No? Y no Me parece Gracias No sé Yo siento que No sé si es un don O qué Pero siento que hago Lo que me gusta Lo disfruto Creo que es lo más importante ¿No? Hay mucha gente Que no lo tiene Que le gustaría Y no lo tiene ¿No? Yo por ejemplo Me desmayo Y en vez de volver en sí Vuelvo en dos O sea que desafío No está en eso Pero digo Es algo muy importante ¿No? Tener esto Y hacer el bien Porque digo Quien te escucha Recibe una descarga De emociones muy fuerte ¿Sos consciente Que vos podés De alguna manera Transformar al público Darle minutos de paz De calma O evocarle algún recuerdo? ¿Te ha pasado? Sí, sí Me pasó varias veces Mi papá Amigo de mi familia Mucha gente Que se emociona Y yo no lo puedo querer Yo digo ¿Por qué? No sé por qué Si hago lo que me gusta ¿No? Qué lindo Bueno, hablando de hacer Lo que te gusta ¿Te imaginas Cantar ahora Regalarle Alguna otra pieza A la gente Que nos está mirando? Sí ¿Qué vamos a hacer? Una chacarera Una chacarera La hermísima Que se reventó el parla Ah, es la que se reventó Tratemos que no se reviente nada Por favor Adelante entonces Espero que no sea la canción Hace tiempo y buscando por ahí Una chacarera Allá en los montes Es que hay en mi pago Campo afuera Campo de la rudita Monta dentro de Tulum La he de encontrar Linda subasta De percal Baila Doña La domina La chacarera Abajito de un tal La la vi Por ser montaraza Y unos tizones De leña manzalara La romaban La romaban Con su olor Unos gajos De tala Que supo cortar Mi amigo Dombi Va a salcar El invierno Pasado Para su corral Y a la tierrita Suelta Barrer De las alpargatas Dentro de los montes Subió la luna Pa' alumbrarla Como nube En el aire Quedó El polvaderal Ojita Y talas Flecos En luna Y la chacarera Con su bata De puro Vergal Pa' doña Dominga Todas las flores Que en el monte Se le envidió Porque no hay un color Más hermoso Que el de su barcal Y más hay que Sepa regalar El don aire Que tiene su bolsa Aradear Y las niñas Quisiera bailar Como la sella La trenza El viento Y una manita En la cadera Su cadera Es un baile Parecido al Estos Y al miembro También Esa es mi abuela Se sabe decir Lo chango del monte Cuantito la ven Si a los setenta La bailan así Lo que ha sido Era antes Una cosuela Lujoso Y ágil Es que no más Como nube En el aire Quedó El volvaderal Ojito y talas Flecos En luna Y la chacarera Que lindo Felicitaciones Impresionante Yo estuve con la banqueta Haciendo el ritmo Acompañando Que lindo esto Porque digo Transmitís Contagias Y por un ratito Que te escuchan Solían de todo Es verdad Es como una burbuja Donde aislas todo Así que felicitaciones Muchísimas gracias Bueno y ustedes Nos pueden escribir Saben que Si quieren A ver Decir algo Opinar sobre esta Nueva voz Que estamos descubriendo Arroba Canal Provincial Oca En Instagram Mire que fácil Y además Estamos en Facebook Canal Provincial En Twitter Arroba Provincial Oca Y le damos Nuestro número De teléfono 11 7000 777 777 Mire que fácil Nos puede enviar Un whatsapp Si quiere Un sticker Un emoji Lo que quiera Para que De esta forma Usted también Nos comente Que le parece Y si por ahí Vos que sos músico Vos que sos cantante Y estás viendo Y querés estar acá Bueno Bienvenido sea Ahí tienen Las vías de contacto Bueno Esto es importante Digo El artista Ama a su público Yo sé que sos muy chica Te tocó una pandemia Digo ¿Cómo pasaste Ese momento Donde no podías Cantar No podías escuchar Los aplausos Sentir a la gente ¿Cómo lo viviste eso? Es que Sí Encima a mí me agarró Un momento muy Que estaba progresando Que yo quería Salir Quería cantar Yo le decía A mi papá Por favor Llegame a cantar A algún lado Tuve unas ganas De cantar Al escenario Sí Obviamente que sí Nada En ese momento Bueno Por eso Con el transcurso Era medio feo Encima Fue todo otra vez Cuando estaba Por cumplir 15 Se te juntó todo Fue de las quinceañeras De pandemia Y Y nada Fue bastante triste Pero digo Las pantallitas Las comunicaciones Las videollamas ¿Te ayudaron un poco a eso? Sí Podría ser que sí No hay lo mismo Tampoco que estar Con una persona Frente a frente Y poder transmitir De la misma manera Que querés transmitir No hay lo mismo Sin duda alguna ¿Cómo te ves de acá Muchísimos años? A ver Mirá que pregunta Y yo espero Que triunfando en la música Porque a mí me gusta la música Obviamente voy a seguir estudiando No voy a faltar más Educación física Lo prometió Lo dijo en vivo Y fue aquí Vamos a hablar Juro que no Pero está justificado Evidentemente Ya está Ya elegiste La música es lo tuyo Sí Y yo espero Que se me dé Y nada Eso es lo que me gusta mucho Bueno Y vamos a seguir demostrando Que te gusta Cantando ¿Qué podemos hacer ahora? A ver Amor prohibido De Ángela Leyva Ahí está Adelante La historia otra vez No ayudó Sigo herida Oculto en silencio Mi voz Mientras se grita A ver Quédate Amame Te necesito A ver Mírame Siénteme Te lo suplico Amor prohibido No es mi delito Sentir amor Entre los dos Amor prohibido No Tus objetivos De una pasión De una pasión Te siento al mirar Te rozo al hablar Tentando a tu corazón Jamás tuve miedo Temor Estoy temblando Tratando a tu corazón Tratando a tu corazón Tratando a tu corazón No es opción Yo me desarmo Ven Quédate Quédate Amame Te necesito Ven Te necesito Mírame Siénteme Te lo suplico Amor prohibido No No es mi delito Sentir amor Entre los dos Amor prohibido No Dos objetivos De una pasión Te siento al mirar Te rozo al hablar Tentando a tu corazón Quemándome en este fuego Que ardo el frío Te odio de tu miedo Esperan aquí mis besos Para estrenarte Si me deseas que sí Amor prohibido No Dos objetivos De una pasión De una pasión Te siento al mirar Te rozo al hablar Tentando a tu corazón Muchísimas gracias Lindo, es impresionante Yo escucharía horas y horas y horas Y si ustedes están del otro lado Y quieren de alguna manera Ponerse en contacto con esa Qué mejor que tu Instagram ¿Cómo es tu Instagram? Leila Denise Oficial Leila Denise Oficial Así como está en el Yócalo ¿Está bien? Así te encontramos Qué lindo Ustedes también Pueden darle todo el apoyo Que ella se merece Y que se ganó Y claro que sí Porque es de la región Es bien nuestra Es de los polvorines Y por supuesto Una gran y talentosa voz Tenés una voz muy linda Muy dulce Muchísimas gracias Llegás a unos registros impresionantes Y como si nada Hoy lo hablábamos Como si ella va a comprar el pan Vuelve Lo que a nosotros nos costaría años Ella lo hace en dos segundos Y casi así Es naturalmente Muchísimas gracias Qué lindo eso A ver si hay mucha gente del otro lado Chicos que están recién comenzando Chicas también Digo ¿Qué le dirías vos Que estás en este ¿No? Este fragor de la batalla Escalando cada vez más En esta carrera Nada Que nunca se rindan Siempre va a haber un bajón Por ahí no te sale algo Y te querés dejar todo Pero no, no No vale la pena dejarlo Bien Son pruebas que te ponen el destino Sí, obviamente Y hay que Hay cosas muchísimo peores Siempre hay que pensar de esa manera Y también hay muchas cosas que son mejores Claro que sí Lo bueno está por venir por ahí Sí Uno se preocupa mucho Y lo logra Y llega el momento donde va a venir ese momento Decís lo logré Estoy acá Y insisto con esto Que tenés un don Que has venido con ese don Y que ese don Puedes sanar Porque la música sana ¿Crees que la música ayuda? Sí En las buenas y en las malas La música es para celebrar Y también para pasar momentos difíciles ¿No? Para mí sí Yo amo la música Para mí en cualquier momento No tengo un género que yo diga Este es mi género favorito Yo amo la música La música Exacto Toda la música ¿Y te ha pasado que alguien te haya dicho Mira te escuché Y la verdad que me ayudaste en un momento Donde escuché como cantabas ¿Te ha pasado a ver si? No Me ha pasado mucho que se emocionan Se traen recuerdos del pasado Porque mayormente las canciones de canto Son un poco tristes Mirá Entonces Que vuelven al pasado Tenés ese ahí Eso que es importante ¿No? Porque también nos remueve el sentimiento ¿No? Y aparte las letras que has elegido ¿La buscas vos a los temas o...? Sinceramente a veces llegan por parte de mi familia Que me dicen Bueno, cantaste el tema Te va a quedar bien Lo ignoro Y después con el tiempo lo empiezo a escuchar Y ya como que... Claro, ya lo... Sí, lo adquiero Entonces... No, pero a veces sí Busco yo O escucho ¿Y componer está muy lejos en ese futuro? ¿Te gustaría empezar a componer tus propios temas? Sí Siempre Me gustaría mucho Pero es muy complicado Porque tiene que haber un transcurso de mucha historia Claro, me imagino Bueno, nos estamos yendo Pero ¿Sabes qué? Vamos a irnos con música Vamos a reiterar tu Instagram Para que la gente linda sepa dónde te vas a presentar Y todo lo que vas a hacer ¿Te parece? Dale, a ver, ¿cómo es? Leila Denise, oficial Ahí está, mire Bueno, y nos vamos a ir con música ¿Puede ser? Sí ¿Con qué nos vamos? Eh... Ya te olvidé Ahí está, perfecto Bueno, te quiero agradecer Mira, nos saludamos así Gracias por haber estado aquí con nosotros Gracias a vos por invitarme y darme el espacio Bueno, y realmente una voz magnífica Gracias Adelante entonces Nos vamos con tu música Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme, convertirme en no sé qué Me atrapaste y me tuviste entre tus manos Me enseñaste a lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora...